Hola familia, recuerden niños, niñas, jóvenes y adolescentes que tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro hogar. Para estas vacaciones vamos a tener que pintar nuestro lugar donde vivimos. ¿Cómo lo vamos a pintar? Muy sencillo, con elementos básicos, cotidianos que tenemos en nuestro hogar, nuestra familia. ¿Cómo es un rodillo? ¿Cómo es una brocha? ¿Cómo es una ponchera? Bueno, así contribuimos en el arreglo de nuestro hogar. ¿Los niños qué irán a hacer? Irán a empapelar, nos ayudarán en la pintura de un marco, nos ayudarán en el tendido de un cartón para proteger nuestros pisos. También, familia, tenemos que usar los elementos básicos de protección, como son unas gafas de seguridad, unos guantes, un tapabocas. Recuerden siempre, familia, tener medidas básicas de protección.